Juan Diego Alga del Baudisarro, Juan Diego bienvenido y el equipo cómo llega para el Tour Colombia y todo lo que vivimos con la presentación de equipo. Sí, hola, buenas tardes para todos, muy contento ya de estar acá ya en la presentación de equipos, el equipo está muy motivado, está muy contento, varios se vinieron dos semanas antes para hacer el Tour, entonces yo creo que estamos muy bien para comenzar este Tour Colombia. Un año más en comenzar aquí en el Tour Colombia 2.1 y háblenos de lo que esperan, de los recorridos y de las etapas más difíciles para ustedes por ahí. Sí, sí, pues no, esperamos hacer las cosas de la mejor manera, ya sabemos que esto va a dar, digamos que se va a definir en la crono y el último día cuando llega el Berjón, entonces esperamos hacer las cosas de la mejor manera para hacer un buen resultado y brindar un buen espectáculo. Muchas gracias.